Mi exposición es una continuidad de la audiencia pública del 14 de abril de 2023 en esta Cámara de Diputados sobre un pedido de informe sobre la situación en el Paraná, sus aguas, sus costas y sus islas. Esto fue reflejado también en un documental que se llama El Paraná en Llamas, que los invito a que lo conozcan. Me parece bien la convocatoria, después de 48 años, a discutir no sólo el ordenamiento de la dictadura, sino las condiciones en las que se dio este ordenamiento. El 11 de abril, por una gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, se conformó una mesa de trabajo con todas las autoridades que llaman a este consenso sobre el ordenamiento territorial. Todas. Autoridad del agua, hábitat, todas. Allí concurrimos con la Comisión de Trabajadores de Ushua, Pescadores del Paraná, barrios populares de Campana, en situación de enorme precariedad, y concurrimos para mostrarle a las autoridades cuál era la situación de Campana. Un polo estrella del desarrollo industrial, un ejemplo de la aplicación del decreto ley 89.12 del año 77, y un ejemplo de las condiciones en las que fue elaborada este decreto. ¿Cuál es la situación de Campana? 51% del territorio isleño y continental en manos extranjeras. 51% del territorio isleño y continental en manos extranjeras. 48.600 hectáreas de Campana bajo dominios extranjeros. O de sus testaferros, papel prensa, arauco, el grupo techín. ¿Qué es Campana? Esto que les voy a mostrar. Esto que les voy a mostrar, que no es creíble. Esto que está en amarillo, era un arroyo y una vía navegable interior del pueblo de Campana. El arroyo de la Cruz, que desembocaba directamente en el río Paraná, 85 metros de ancho, 14 metros de profundidad, 14 metros de profundidad, un kilómetro de extensión. Fue cortado y rellenado por el grupo techín para incorporarlo como lote de tierra al suelo comercial de su empresa. Esto fue legitimado por la fuerza de la democracia. Y ahora tenemos que el grupo techín, con participación directa en el gobierno nacional, viene mediante sus propios documentos avalados por la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, con funcionarios de la gobernación que habían sido gerentes del grupo techín, vienen por la clausura definitiva del arroyo de la Cruz. La única vía navegable interior que nos queda del pueblo de Campana. Esto está sucediendo en este momento y se lo explicamos a los funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Se los explicamos perfectamente. Y dijimos que íbamos a confrontar con estas fuerzas políticas y económicas. No hay lugar para consensos, ni para vías judiciales, ni académicas, ni parlamentarias. Es cuestión de plantarse, porque está en riesgo, no solamente la soberanía del Paraná, sino está en riesgo la vida cotidiana de las familias, de los pobladores, de las personas más precarizadas de nuestro territorio. Esto está sucediendo en Campana. Por eso vengo a este lugar a decir... Voy a dejar algunas anotaciones sobre nuestras posiciones, respecto al ordenamiento urbano y las formas fáciles de resolverlo. Pero para explicarles a ustedes que necesitamos que estén de nuestro lado para frenar el avance del Grupo Tachín. No hay retroceso de esto. No hay retroceso. No hay forma de consensuar un retroceso de esto. Hay que frenar. Y pedir a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, invitarlos a todos ustedes a conformar una mesa de trabajo en nuestro territorio. No en las oficinas del Poder Central. En nuestro territorio, como nos habían prometido. Así nos prometieron y así lo queremos. Y advertimos, advertimos que no nos preocupa la farsa, no nos preocupa la farsa del presidente de la Nación subido a un tanque y apuntándonos con una ametralladora. Nos preocupa que la Prefectura Naval Argentina está incendiando ranchos isleños en Zárate. Cinco ranchos isleños quemados por fuerzas inmobiliarias con apoyo de la Prefectura Naval Argentina. Y nos preocupa que el Comando Sur esté circulando por las aguas del Paraná. Eso nos preocupa. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl.